Otra vez con Lionel, el que puso este país a valer Lionel, 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 Lionel Lionel, 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 Lionel Lionel, Lionel, Lionel Lionel, te queremos con la fuerza del pueblo 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 Lo dicen en las calles, en todas las avenidas Fue Lionel que a mi país, el que le puso a la fila Lionel, te queremos con la fuerza del pueblo Lionel, te queremos con la fuerza del pueblo Con la fuerza del pueblo, otra vez, con Leonel, el que puso a este país a valer.